Un feo, espero que casi casi digamos que una grosería sin sentido de ninguno, que no se haya invitado a la oposición a participar en esos actos, tanto al BNG como al Partido Popular y a Comerciencia Galera. Bueno, una de las últimas noticias, la comentaba usted hace unos minutos, ha sido la anulación de las fiestas de verano de Narón. ¿Le sorprendió esta noticia? Bueno, nos sorprendió en parte, nosotros sabíamos, ya como le comentaba antes, que las cuentas de Narón no estaban bien, iban a estar peor, porque se ha mantenido un gasto a veces excesivo cuando los ingresos estaban disminuyendo. Pero sí nos sorprendió porque además es que ni siquiera el grupo de gobierno tuvo la decencia de convocar a los portavoces, que no cuesta ningún trabajo convocar, es decir, señores, miren ustedes, no hay dinero, vamos a hacer esto. Entonces, nosotros después apoyaríamos o no, pero repito, como decía antes con la recepción de los saharauis, representamos una parte muy importante de Narón y tenemos derecho, y el gobierno de Narón tiene la lección de informarnos previamente, es decir, nosotros nos hemos enterado por la prensa. Se ha informado a la prensa de esta decisión antes que a los representantes del pueblo de Norte, esto es penoso. Hablaba el concejal de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, que fue el encargado de comunicar esta noticia, de que, bueno, en realidad existía la posibilidad de realizar unas fiestas, digamos, de menor nivel, pero bueno, decía que haciendo un balance de los últimos años, dado el gran nivel que habían tenido las fiestas de Narón, pues prefirieron no hacer nada a hacer, digamos, una fiesta, pues, de menor nivel. ¿Cómo valora esta justificación? Yo creo que no son más que excusas y que son nada más que tapaderas, pero, por ejemplo, hay temas de los que no se ha hablado. Dios mío, perdón. Hay temas de los que no se ha hablado. Perdón, perdón. Pues vamos a continuar, estábamos hablando de las fiestas de Narón, de esa justificación que daba el concejal Guillermo Sánchez Fojo, de unas fiestas que, bueno, podrían haberse celebrado, pero hubieran tenido un nivel más bajo. ¿Qué le parece esta justificación? Yo creo que nosotros somos una oposición muy razonable y hubiéramos entendido todo perfectamente. Si nosotros, por ejemplo, nos reúne el concejal de cuentas y nos dice, señores del Partido Popular, señores de otros partidos, las cuentas son así y hay que hacer esto, posiblemente lo hubiéramos apoyado. Pero nos parece una excusa de mal pagado. Primero, como decía antes, ya se sabía con la entelación que no hubiera dinero para muchas cosas. Y esto es solamente el principio. Pero también se pueden ahorrar en otras cosas. Por ejemplo, no se ha hablado aún del sueldo de la talde, de las dedicaciones exclusivas de algún concejal del Partido de Gobierno. Es decir, ahí también se pueden ahorrar cosas. Y luego, el dinero se utiliza a veces como excusa. Como excusa, por ejemplo, nosotros propusimos al inicio de la legislatura que hubiera cuatro comisiones informativas. ¿Qué menos un consejo como Narón, con tanta actividad, tener cuatro comisiones en vez de tres? Antes había cuatro. Bueno, pues la excusa que se dio, entre otras, era que no hubiera dinero para tantas comisiones informativas. Nosotros no queríamos cobrar más. Es decir, nosotros nos conformamos con que se repartiera el mismo dinero entre todos. Si no se gastara coste cero. Y con la excusa de que costaba más, pues de poco se hizo eso. No son excusas de mal pagada. Hablamos también de otra noticia que está siendo destacada estos días. Cómo es una investigación que se ha abierto contra el alcalde de Narón por un supuesto espionaje informático. Bueno, yo no sé si desde la oposición ha sorprendido esta noticia. ¿Cómo se está siguiendo? Bueno, nosotros la seguimos con muchísima precaución y mucha cautela. Es un asunto que está bajo la órbita judicial. Y poco podemos decir. Simplemente dos matizaciones. Una, quisiéramos que se aclarara cuanto antes. Es un tema extremadamente grave. Y nos gustaría que la justicia fuera lo más rápida y eficaz posible para aclarar eso. En lo que se refiere al asunto de la denuncia de la interventora por un supuesto acoso contra ella y contra sus datos informáticos. Por otra parte, nosotros desde el Grupo Popular teníamos la sospecha, digo solamente sospecha, de que los archivos de nuestro partido pudieran estar sido vistos por personas ajenas al partido. De hecho, pues un día descubrimos sorpresivamente que desde nuestro ordenador se podía acceder a carpetas de otros partidos, del BNG y del PSOE. Entonces, curiosamente, no el de Terra Galega y no la sección de prensa. Nos parecía cuanto menos irregular. Entonces, hicimos dos cosas. Uno, dar comunicación por escrito inmediatamente a través de registro a la alcaldía y levantar acta notarial para que quedara constancia de esto que pasaba ahí. Bueno, esto coincidió en el tiempo con la denuncia de la interventora, intervino la policía, paró durante unos minutos el cambio de los ordenadores. Nosotros ahora estamos un poco a la expectativa de a ver qué pasa. No nos pronunciamos en el sentido de que, por favor, esclare cuanto antes, nos reservamos el derecho de actuar en cuanto tengamos, si tuviéramos algún día, la certeza o la sospecha más intensa de que pueda haber algún tipo de espionaje hacia nuestro partido. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular solicitó una documentación sobre el área informática. Sí, sí. Ya antes, al final de la anterior legislatura, cuando aún no estábamos nosotros en el Consejo, nos damos información, nos dieron explicaciones técnicas que no nos parecen convincentes. Bueno, ahora cambiamos de tema. Hablamos de un asunto como es el de la educación, muy en boca de mucha gente estos días, y de la Junta de Galicia, que ha aportado una cantidad, 60.000 euros, para mejorar las instalaciones del Colegio Virgen do Mar de Narón. ¿En qué medida valora esta cantidad? ¿Le parece suficiente? Bueno, esta es una obra de Virgen do Mar, una obra de reparación que ya llevaba meses pidiendose, y bueno, para lo que se solicitaba, que era una reforma de las instalaciones, es suficiente. Educación es un poco como la sanidad, es, enténdéseme bien, como un saco sin fondo, es decir, que por supuesto que bien gestionado, y consume todos los recursos que queramos destinar a ella. No hay duda de que educación en Narón es muy importante, hay mucha población en edad escolar, y habría que invertir mucho dinero. Yo creo que la Junta sí está haciendo un esfuerzo muy importante, dentro de la gravísima crisis económica en la que estamos sometidos, para invertir lo que se va pudiendo en temas educativos. El Consello de Narón es un consello que se caracteriza por todas aquellas ayudas que recibe, las ningunea, las niega, presume de que ha hecho todo con sus recursos, cuando la verdad es que en educación casi todo se ha hecho con recursos públicos en la Junta de Galicia. Pues seguimos hablando de educación, porque a raíz de esta noticia, pues la concejala de esta área de Narón, Carmen Espada, reclamaba al gobierno gallego un centro educativo más para Narón. ¿Es necesario uno más para Narón? Hoy en día hay algunos niños de Narón que se escalorizan fuera, es una pequeña cifra. Lo que tiene que hacer el Consello es, por supuesto, hacer las cosas bien hechas, y no pregonarlas solamente en la prensa. Tendrá que hacer un estudio demográfico, de crecimiento de población, de necesidades por barrios, de previsión de dónde se van a edificar las nuevas obras, y en base a ese estudio serio y riguros y bien hecho, presentarlo a la Junta de Galicia. La Junta, como puede ser de otra forma, cuando tenga esos datos bien hechos, por supuesto, procederá y reciba los terrenos adecuados, procederá a hacer lo que considere oportuno. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de un asunto muy importante, como es el paro, que afecta a todos los consellos. En Narón no es una excepción. Conocíamos el dato del paro en la comarca en los últimos días. Nos daban la satisfacción de que había bajado un 3,3%. ¿Cómo valoraste esta bajada? Bueno, la verdad es que uno se alegra. Yo creo que el paro es hoy por hoy, creo o no, estoy convencido, para mí y para todos los españoles, el más problema que tiene España. Sin duda ninguna. No hay nada más terrible que una familia que no tenga recursos y no hay mayor acción social que dar trabajo y dar ingresos a las personas. A mí me gustaría que este repunte del paro fuera el inicio de un repunte sostenido y que fuera así. Me temo que se debe más que nada a efectos estacionales de la campaña veraniega. En el verano mucha gente sale de vacaciones, se suplen sus puestos de trabajo con otras personas y siempre repunta un poco la cifra de empleo. Me gustaría que fuera para arriba. Nosotros desde el ayuntamiento, desde ya nuestra campaña electoral, presentamos unas medidas destinadas a mejorar un poquito el paro. Es bien sabido que los ayuntamientos no tienen grandes competencias sobre eso. Nosotros pretendíamos disminuir las cifras de paro con una oficina de empleo propia, con una facilidad para crear empresas, con ayudas a los emprendedores, con un apoyo del pequeño y mediano comercio, que hoy en día no se está haciendo y pensamos que es fundamental hacerlo para que el paro baje un poquito menos en nuestra comarca. Bueno, ya para ir finalizando, esta semana se va a constituir la Diputación Provincial de la Corina, que tendrá un marcado carácter del Partido Popular. ¿Qué espera de este nuevo organismo que cambia de gobierno? Bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado y creo que es muy importante para nuestra comarca, no ni para la comarca. Por un lado, porque el presidente de la Diputación, muy probablemente, bueno, la Diputación es Diego Calvo, que es un sanzadurniño pero ferrolano de adopción y yo he tenido el honor de haber sido elegido por sus compañeros de partido como representante de la comarca de Ferrolterra. Pensamos que es un espaldarazo muy importante para Narón y para Ferrolterra el tener a Diego Calvo, como lo tenemos ya a fecha de hoy, como presidente, y para Narón el contar conmigo como diputado provincial. Las diputaciones son un tema que está muy en boga, periódicamente sale pues un poco como el monstruo del lagonés, son necesarias, no lo son, yo creo que son necesarias más que nunca. Mire usted, las diputaciones hacen un papel fundamental en la cohesión y en la ayuda económica a pequeños municipios. Sin Galicia, por desgracia, hay muy pequeños municipios, Mozas, en Sadurniño, Moeche, y que precisan esa ayuda que por el suelo no podía salir adelante. Es un vertebrador de municipios, es un generador de riqueza, hace gestiones, pues cobro de impuestos, gestión de tasas, lo que los consejos no pueden hacer y vertebra y uno de los municipios. En esta situación que hay hoy en día de crisis económica es más que nunca necesario mantener la diputación provincial. Bueno, pues esperemos que esa diputación ayude en buena medida al Consello de Narón. Pues por la voz del Partido Popular en este Consello, Miguel de Santiago, muchísimas gracias por haber vuelto a Espacio Abierto esta tarde y hacer este repaso de la actualidad. Pues muchas gracias a ustedes, gracias. Ha sido un placer. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, volvemos el próximo día en Espacio Abierto. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!